El aprendizaje de la lengua de señas es parte de romper barreras en pos de lograr que la inclusión social continúe ganando espacios. Con este propósito se incluye entre las opciones del verano en la provincia Granma, un curso básico de conocimientos elementales de la lengua de señas cubana. Principalmente la matrícula es de 20 personas, se hizo aquí en Bayamo porque en todos los municipios de la provincia se está haciendo este mismo curso. Porque tenemos instructores en los otros municipios y muchas personas interesadas en matricular principalmente para romper las barreras de comunicación, ayudar a las personas sordas y tener una mejor comunicación, una mejor interrelación con otras personas en un futuro. Y así todos los oyentes debemos romper las barreras de comunicación y yo muy contento de haber enseñado la lengua de señas porque así vemos el trabajo de nosotros como instructor que hemos enseñado esta lengua de señas en todos los lugares, principalmente en los organismos, en los hospitales, en los bancos, para un mejor futuro. De forma gratuita, personas oyentes de diferentes grupos etarios acceden a este aprendizaje. Las clases se imparten en la galería dos columnas perteneciente a la sede granmense de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAT. Me motivó principalmente tratar y ayudar a las personas que ni oyen ni hablan para poder comunicarnos con ellos y así ayudarlos. Me gusta conocer cultura, me gusta la lengua de señas, puede que ellos se intérprete. Este lenguaje visual y expresivo brinda una forma única de comunicación y es una experiencia enriquecedora tanto para las personas sordas como para las oyentes. Promover su aprendizaje facilita el uso de este lenguaje alternativo y diverso como vía para eliminar barreras de comunicación y el pleno desarrollo de las personas con discapacidad auditiva. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.